¿Vieron el beso? ¿Qué les pareció? No, dímelo tú, dímelo tú. Se vieron bastante reales, señores. Yo ni me acuerdo los reales que hayan. A ver, pero esa mañana se vendió bien. Qué mágico fue el día de conocerte. Siento que desde ahí cambió mi suerte. Sentí un escalofrío de repente. Que ocupa cada espacio de mi mente. Quisiera despertar en tu cama. El concepto me manda y documento la mía y después no aparece ni en los centros de pirititas. Tú y yo no tenemos nada que hablar. En este papel está todo lo que tú necesitas para que ahí dejes de joder. Le presento aquí a mi amigo de la capital, Mateo, abogado experto en divorcios. No se preocupe, que vamos a lograr lo que usted quiere. Dime, Mara Cáceres, ¿tú no piensas llegar? Silvana, no me esperes. Yo te dije a ti que Delfino es un cliente muy importante. Mateo, lo sé. Gracias. Bendecida, una maravilla. Feliz de que esté haciendo más cine dominicano, que es lo que quiero. ¿Qué ha significado para ti rodar en Santiago? Un orgullo. Mi mamá, mi papá, todo en mi familia, porque yo soy Santiago de los Caballeros. Todos felices por mí. Un sueño hecho realidad. ¿Cómo fue ser dirigida por Fran? Una maravilla. Súper divertido. Él me dijo, tú sabes lo que tú tienes que hacer, solamente a esto, a esto, a esto. Y yo, sí señor. Y así fue otro sueño hecho realidad también. Trabajar con Fran siempre ha sido chulo conmigo. He trabajado con él como actriz hace mucho y lo disfruté muchísimo. Y ahora, ser dirigida por él, que fue la primera vez que me dirigió ahora, lo disfruté muchísimo. O sea, mucho más de lo que yo me hubiera podido imaginar. Y trabajar con Chalín, que fue con quien compartí escena, también fue muy divertido. Hicimos como mucha química. Y nada, ustedes tienen que ver la película para que vean que lo que yo le estoy diciendo es así. Bueno, esto es algo bien histórico. Yo me encontraba en una actividad y Sumaya se me tiró la actividad y me enseñó el tráiler. Y me dijo, ¿tú crees que tú puedes hacerle una canción a este tráiler? Digo, yo dame cinco minutos y subí y terminé mi actividad. Y cuando bajé, le tararía, digo, oye, esto no puede ser. ¿Tú escribiste eso? Cantando ahí arriba. Y yo le dije, tranquila. Y a las dos de la mañana le mandé el demo. Digo, ¿te parece bien eso? Y ya en menos de dos días ya estaba grabado en el estudio y todo. Y yo le dije, gracias papá Dios. Perdiendo el juicio es una canción que ya la pueden buscar en YouTube. La pueden buscar en toda la plataforma. Gracias Sumaya por confiar en mí para componer y arreglar esta canción de esta película. Así que súper orgulloso de ser el flow de República Dominicana. Qué mágico fue el día de conocerte. Siento que desde ahí cambió mi suerte. Sentí un escalofrío de repente. Que ocupa cada espacio de mi mente. Quisiera despertar en tu cama. Quiero ser el jabón el cual te baña. Y es que contigo me pasa algo raro. Que hace un tiempo te vi ya temprano. Que extraño el calorcito del... Esto es una película hermosa sobre el amor. Sobre el amor. Creo que en los últimos años se va a hablar mucho de esta película. Así que con ese elenco espectacular se va a dar de qué hablar con esta película. De verdad que sí. ¿Y qué tal el proceso de grabación? ¿Cómo fue todo? ¿Trabajar con Fran Peroso? ¿Con Clarisa? Bueno, tú sabes que Fran Peroso fue parte de la familia Caribe. Yo soy de la familia Caribe. He hecho ver el trabajo ahí. Es algo que yo soy como medio inquieto, medio payaso. Y yo siempre hacía mis maldades. Y de verdad con el mismo Marco y todo el equipo. Julián Gil que también estaba en... No, no, no. El proceso se pasó muy bien. Y nos divertimos muchísimo. Porque eso de... Al final le cuenta. El actor debe divertirse en cada trabajo que hace. Bueno, hola mi gente querida. Yo soy Chedi García, la mamá del humor dominicana. Miren ahí que coquetica vine hoy. Mi personaje es Francis en Perdiendo el Juicio. Es una mujer que viene desde el Cibao. Tiene una relación con Kenny Grullón, mi compañero en la película. Y ya Clarisa y Chaylin tienen que tratar de divorciarnos o de unirnos. Esa es la incógnita. Si van a lograr divorciarnos o no. Y es una comedia romántica. Tiene mucha jocosidad. Y espero que la gente a partir del 8 de agosto venga a verla. ¿Cómo trabajar nuevamente con Kenny? Maravilloso. Un actor de alta data. Me siento muy cómoda con todo el elenco. Con Kenny y con todos. Porque son todos maravillosos. Y además de que nos divertimos mucho. ¿Cómo trabajar en la alta Santiago? Me encantó. Creo que hacía falta. Es la primera vez que trabajo desde Santiago rodando una película. Y creo que hacía falta retratar un poquito a los cibaueños. A lo que representa esa belleza del Cibao. Esa humildad de la gente del Cibao. Me pareció que es muy lindo poderlo retratar a través de esta película. Mi personaje en Perdiendo el Juicio de Mateo. Él es el abogado de la capital. Hay un caso que está resolviendo, peleando, como quien dice, con el personaje de Clarisa Amara. Que es una abogada del Cibao. Y bueno, ahí hay unas dualidades y unos conflictos interesantes y chulos que surgen en la historia. Y bueno, como ya hemos contado varias veces, la narrativa cambia, da un giro inesperado en medio de la película. Y pues mi personaje, nada, está defendiendo el personaje de Kenny. Es un divorcio. Y es un tipo noble, un tipo bien, un tipo con un corazón. Un poco de prepotencia normal que tienen los abogados de vez en cuando. Natural, que tiene que venir con la profesión. Con Clarisa fue increíble. Me han preguntado antes cómo se sintió trabajar con ella. Y tengo que comenzar por Fran Peroso. Porque él nos dirigió de una manera increíble. Él conoce bien a Clarisa de haber hecho Que León con ella. Y trabajado en varios proyectos. Y la verdad que con un gran director como él. Y la verdad que Clarisa es una gran actriz, gran ser humano. Fue un regalo trabajar con ella. ¿Tú que has trabajado en producción internacional, cómo te sientes más cómodo? A diferencia de la producción internacional de ella. Me siento más cómodo en mi país. Obviamente amo trabajar en Los Ángeles, representar a los dominicanos, a los puertorriqueños allá. Como hacen muchos latinos que están allá afajados. Pero yo realmente amo trabajar aquí. O sea, el cine está creciendo muchísimo. Caribbean Cinemas, yo creo que Sumaya Cordero es el ejemplo más grande que podemos dar en este país de nivel de calidad. Y como siguen retándose para seguir contando historias más innovadoras y más diferentes. ¿Cómo te sientes de haber trabajado una vez a mes con tu madre? Acá, feliz, ella tiene un personaje, una participación especial, muy importante en el giro de la historia. Y fue una experiencia muy linda. Oye, ¿pero los dos pican pleitos juntos? No, no, señor Agustín, yo trabajo para evitar los pleitos. Hay abogados que evitan los conflictos porque no se sienten capacitados para defender a sus clientes hasta las últimas consecuencias. No, no, no. Permiso, te voy a contestar esto. Lo salvó la campana. Lo que yo me odio es que me dejen con la palabra en la boca. Eh, achi. A mí me hiede la vida cuando me hacen esa by night. Se lo dije, abogada. Hay pleitos que no se pueden evitar. Esto es trabajo, manita. ¿Hace cuándo tú no sales con alguien? Yo ni lo conozco a casa y ese tipo no se me va de la mente. A lo mejor ese destino. Que el destino de ustedes dos tiene una coincidencia. ¿Pero qué coincidencia podemos tener nosotros? Esa es la última vez que me pongan la mano en la cara. Perdón, me emocioné. ¿Qué pasa? Como dicen aquí en el Cibao, ¿tienes miedo? Miego a nada. Ponen la vuelta con el competidito este. Van a ser el abogado contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Relaja. Este muchachito a mí me encanta porque tiene talento. ¿Qué me oye? ¿Tú estás viendo? ¿Qué dices él? Y le saqué la piel. Me superé. Me superé. Siempre confié en Dios y no perdí la vuelta. ¡Ay, bueno! Eso está vivo. No, pero ¿vieron el beso que les pareció? No, dímelo tú. Dímelo tú. No, no lo viste. No, imagínate. Yo hice así, yo no lo vi. No, pero wow. Pero cerca a la cámara. Wow, o sea, la cámara cuando veía la escena del beso, van a ver hasta los pensamientos de nosotros, de tan cerca que estaba el lente. Wow, no me lo imaginaba así.